Bienvenidos a nuestro nuevo segmento Miércoles Latinos. Mi nombre es Yarelys. Y yo soy Carla. Y juntas les estaremos contando sobre los más recientes reportajes de la comunidad latina. Y bueno, hoy empezamos celebrando a todos los ecuatorianos por el día de su independencia, que fue ayer. Conversamos con algunos ecuatorianos del área, quienes nos contaron que en partes de su país, la celebración de la independencia incluye desfiles militares, música, discursos y otros eventos. Algunas áreas del país incluso exigen a los residentes que pinten sus casas con colores llamativos. Días antes de la celebración de la independencia. También conversamos con Talía Merino, dueña del restaurante Paya Ecuadorian Flavor. Ella nos contó algunas de las cosas que destacan la gente ecuatoriana. Los ecuatorianos en realidad nos destacamos porque somos muy amables, somos muy hospitalarios, nos gusta hacer sentir a los demás como que si fuera nuestra familia. Y nos gusta mucho la fiesta, somos muy fiesteros. Y hablando de culturas, la semana pasada aprendimos un poco sobre la gastronomía dominicana. Compartimos algunas recetas de platos populares en el país, como el mangú con los tres golpes, arepitas de maíz y la ensalada de papas dominicana. Una de las cosas que hace que esta ensalada de papas sea única es que los dominicanos le agregan o zanahorias o remolachas. O ambas cosas. Esta ensalada es fácil de preparar y es muy popular en las fiestas navideñas o otras celebraciones. Y cambiando de tema, una residente del área nos contó cómo sus experiencias personales le ayudaron a moldear su perspectiva de la educación. Camila Gabriel es propietaria de Crest Educational, una academia de tutoría que se enfoca en enseñar estrategias dependiendo de las necesidades, intereses y metas de cada estudiante. Gabriel también creó su propia serie de libros. Estos libros son interactivos y tienen como propósito al ayudar a educadores a enseñar a los estudiantes con la estrategia que ella ha aprendido a lo largo de su carrera. Ritmos latinos fueron destacados el pasado viernes en un evento de tambores que se llevó a cabo en la comunidad hispana de Wallingford. Nuestra compañera Crystal visitó el evento y nos tiene todos los detalles. Cuéntanos, Crystal, cómo te fue en el evento. Gracias, Carla. El evento fue un éxito ya que muchos miembros de la comunidad se presentaron. Gente de todas las edades presentaron y algunos llevaron sus propios tambores. Aquí tengo algunos videos para que tú puedas ver la creatividad. ¡Suscríbete al canal! Y cambiando de tema, una estudiante de Mériden es reconocida por realizar más de 450 horas de servicio comunitario durante la escuela secundaria. Karen Gómez, de 17 años, ha sido voluntaria en varias instituciones, incluyendo una Academia de Música Tradicional Mexicana, en una iglesia y una galería de arte. Así es. Gómez, quien recientemente se graduó de la escuela secundaria, estudiará enfermería y español en la Universidad Quinnipiac. Felicitamos a Karen por sus logros y le deseamos lo mejor en su carrera universitaria. Una empresa de Wallingford ayuda a que sus empleados se sientan en familia. Nucor, un negocio que fabrica acero, es conocido por tener miembros de la misma familia como empleados. Así es. Conversamos con algunos de sus empleados quienes trabajan con uno o más miembros de su familia y ellos nos dicen que les gusta la oportunidad porque así pueden estar más cerca de sus seres queridos y de sus raíces. Y eso ha sido todo en esta edición de Miércoles Latinos. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana.